... Hola, buenos días, soy Cándido Jeblanco... ...como os comentaba en el otro vídeo... ...me voy para el pueblo... ...y he parado aquí en la metrolinera de Madrid... ...solo hay esta en Madrid... ...está aquí en Doctor Esquerdo... ...perdonad por el ruido... ...aquí hay un centro de... ...Citroen, Peugeot... ...hay varios concesionarios aquí... ...y bueno, está abierto, es gratuito... ...están las barreras estas... ...no sé, creo que son las 9 y cierran... ...pero bueno, llamas al telefonillo... ...y te abren para poder salir... ...y nada, pues estoy aquí cargando... ...en teoría, esta energía viene del metro... ...por eso es metrolinera... ...y bueno, en teoría son 50 kilovatios... ...pero bueno, mirad, tengo 97... ...y me dicen que... ...que 41 minutos restantes... ...me quedan para cargarlo... ...que no es verdad, pero bueno... ...creo que a 50 kilovatios no va... ...pero bueno, es gratuito... ...y nada, pues ya para enseñaros... ...tenemos el conector... ...Chademo... ...como ya os he enseñado... ...como quitarlo, como ponerlo... ...y nada... ...espero que os sirva de ayuda... ...y nada, un saludo y muchas gracias... ...y nada, un saludo y muchas gracias...